A ver, que dices por el Año Nuevo acá, Marcelo? Oye, tus palabras. A ver, abre, abre. A ver, abre, abre. Antes que se pague. Entrevistas, entrevistas, personalmente. Me deseo para todos los compañeros, para todas, para todo el grupo. Que se pasen bien y que sigan, para adelante todos. Bienestar para todos. Otro, otro. Víctor. Feliz año, feliz año. Feliz año, ya. Bueno, feliz año para todos nuestros compañeros que estamos pasando acá en la mina. Estamos lindos. Lo mejor que en la casa. Está José los 50. Mucho gusto con los compañeros. Éxito este año, 2011. Gracias, gracias. Más Yaris. Más Yaris, más Yaris. ¿Cómo estamos? La chica Jaime, chiquita. Comiendo hijito. Está trabajando, está trabajando. Está trabajando. La única. Saludos, saludos. Saludos a todos amigos. La única chica acá. A todos los compañeros acá que estamos presentes. Felicidades y que espero que les estén pasando un bonito noche. Feliz año, feliz año, feliz año. Feliz año, feliz año. Feliz año, feliz año. Feliz año, 2011, lleno de prosperidades para todos. Feliz 28 de julio. ¿Cómo es 28 de julio? Feliz cumpleaños. A Cristi, Cristi. Saludos para mi esposa. Que se encuentre en España, que se encuentre en España. Somos los últimos mineros que estamos acá atrapados. Estamos sobreviviendo, nos están mandando panetón todo, gracias a Hochschild. Gracias a los 25.000 soles de este año. Dios os guste. Amigas, saludos para toda la familia. Más comida para la que sigue, dice. Saludos para todos los amigos. Feliz año para todos. Gracias, nada más. Saludos para su marido. Aguente, no le pongo las palabras. Bueno, compañeros, saludos para todos. Feliz año. Lo pasamos bien, nada más. Sacan las cervezas, que hemos traído. Nos tragos. Ahora yo, me toca yo. Bueno, compañeros, mi primer año. Sí, más de leche. Sí, más de leche. Sí, más de leche. Apagos tu lámpara. ¡Feliz! Feliz año. Feliz año. Nueva para todos. Que todas nuestras... las metas se cumplan, ¿no? Que sea el mejor este año. Gracias. ¡Ustedes! Bueno, bueno. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!